Se mejora un tramo de la calle Primero de Mayo y Pichincha, ampliando con redes terciarias el alcantarillado sanitario. Estamos trabajando en las redes terciarias, que con un diámetro de 160 milímetros, los moradores solicitaron este alcantarillado. En la municipalidad de Chorne, representada en este caso por el doctor Italo Colamargo, ha accedido a este convenio, porque es un convenio entre la municipalidad y la comunidad en este caso. Sí, va a ser un trabajo rápido, creo que máximo 15 días terminamos aquí en la Primera de Mayo. Los moradores del sector muestran su satisfacción por esta obra que mejorará sus condiciones de vida. Ya que somos moradores, lo sentimos contentos, le digo yo así. Así, señor, le digo así. Y como le digo yo, le digo, y también le digo, agradeciéndole de todo corazón al señor alcalde, al ingeniero Velázquez también, que dijo, bueno, ñaño, hoy te vamos a hacer esta cosa, dice, sí. De este sector, tengo 48 años viviendo en este barrio. Está mejorando, sí, y tanto esfuerzo que hemos ido. Hemos, hay tantas veces y ya parece que la obra se va a construir. La cantarilla, que es lo más que queremos. Sí, ojalá que Dios quiera que todo se haga la zanja para poder continuar con el que queremos que lo pongan en esas tuberías.